La Red Nacional de Casas de la Cultura, dependencia de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, trabajamos para fortalecer la identidad nacional en ocasión de celebrar el Día del Indio Lempira. Nos trasladamos a los diferentes centros educativos del país para realizar una actividad donde cada niño y niña participante realiza un micro relato inspirado en el Indio Lempira. Cada micro cuento se acompaña de un dibujo realizado por los mismos niños y niñas. Esta es una actividad que permite a la infancia crear otros escenarios posibles para el imaginario de lo indígena y ancestral, acorde a la realidad actual del educando. Cada 20 de julio en Honduras se celebra el Día del Indio Lempira. Este día se celebra de manera especial en los centros educativos, haciendo desfiles, altares alegóricos y representaciones indígenas. Los valores que se le otorgan al héroe patrio son su valentía, liderazgo y resistencia en la defensa del pueblo ante las invasiones colonizadoras. A pesar de ello, la historia del cacique Lempira termina en su muerte. Este relato, que se centra en la erosidad del cacique, no menciona las consecuencias de la conquista de los pueblos originarios, como el caso del pueblo Tolupán, que se refugió en las montañas, desvinculando con las realidades sociales que se gestaban con la colonia, o en el caso del pueblo Lenka, que se perdió su lengua por la castellanización. De igual forma, los pueblos afrodescendientes vivieron la diáspora de su pueblo de origen para tener un largo periodo de esclavitud. Propiciamos la reflexión en la niñez sobre la palabra indio, para iniciar la deconstrucción de pensamientos hegemónicos y discriminatorios. Hoy en día vivimos con mucho desconocimiento de nuestros pueblos ancestrales y culturalmente la palabra indio la asociamos con la inferioridad o poca calidad. Por ejemplo, tenemos la gallina india que es rica en sabor, pero tiene poca carne y es dura. O el limón indio, que es pequeño frente al limón de exportación. O usamos la palabra indio a manera de insulto, como por ejemplo, cuando alguien no entiende o le da mucha pena hablar, expresarse en público o que pide tortilla en lugares finos, les decimos, ¡pareces indio! En cuanto a la población afrodescendiente, pasa algo similar. La negritud es sinónimo de malo, oscuridad. Lo negro está asociado a connotaciones negativas. Incluso, en el ámbito religioso, la luz es buena, la oscuridad es mala. O incluso, se llega a ver de manera exótica a una persona negra. Como la típica frase, me gustaría tener un niño negrito. Todo esto es lo que llamamos estereotipos, prejuicios y discriminación. En sí, la discriminación es el comportamiento negativo que dirigimos a grupos o personas diferentes hacia los cuales tenemos prejuicios y estereotipos. Los estereotipos son las creencias, ideas y sentimientos que tenemos hacia ciertas personas. Cuando estas creencias, ideas y sentimientos nos llevan a realizar una valoración negativa de las personas, basada en los estereotipos, se produce el prejuicio. Y cuando los prejuicios nos llevan a actuar de un modo determinado y diferenciado ante grupos diversos, da como resultado la discriminación.